¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Fue una cupita de vino! ¿Puedo acompañar la carne? ¿Tengo que soplar la maquinita? El 4 le hago. Oye, ¿me comió una manzana el señor? ¿No será eso? Me cago, sí. Yo curado, manejo mucho mejor. Las llaves me hacen el contrapeso. ¡Mira, no habla español! ¿Me puedo sacar los zapatos? El soplo, chupo. No, señor, estoy curado de estar hablando así porque me acaba de morder la lengua. Me voy súper fuerte. ¿Por qué no te acordás de mí? Estudiamos justo nosotros. ¿Cuál número le hago? Tú fuiste a Jardín con la tía Rosita. ¡Soplado! Por favor, que no sepa mi papá. Y yo años manejando así. ¿Nunca va a pasar a hablar? ¿Es decir que lo pongo, mire? ¿Ah? Ya. ¿Estamos? No, lo que pasa es que el que tocaba manejar, era peor, mire. No, es que me acaba de comer un dulce de licor. No, no, no. No, no, no. Espéreme. Mi general, yo le hago el cuatro. Si fuera un brindis nomás, yo vengo llegando con un bautizo. Ahí, te, 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 te. ¿Tú sabes quién soy yo? Te, 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 te. Tucu, tucu. Tucu, tucu, tucu. Mi cabo, si yo no he hecho nada. No, es que se me arruga la ropa de mi cinturón. Lo que pasa es que mi señora está a punto de dar a luz. Y va a dar a luz. Si no juro que estoy bien, van a manejar. Vamos a tener un varón. Llame. Se me nunca me han sacado un puerte. Pero mi cabo me pidió justo que yo me iba a tensionar aquí para dormir un ratito, para tener un sueño. ¡Gale! ¡Uy, de mi paz, tía! Hicieron una sábado ahí para celebrar al jefe. ¿Cómo le iban a decir que no? Pero si yo soy el que menos tomó. No, si estás estacionando nomás. ¿Cómo se le ocurre ir a manejar en sí? ¿Estás hasta loco? Pero voy a decir una cosa. Yo no quiero perjudicar. Así que váyase de aquí. Me dijeron que era cerveza sin alcohol. Pero mi cava. ¿No podríamos hablar esto de otra forma? Ya, pero ¿para qué nos va mi leneza? No, pues. Ya, ya me cago. Le voy a decir la verdad. Me tomé una bíscola. Tal vez fueron dos. No, señor. ¿Cómo se le ocurre? Tengo unos familiares clientes en el hospital. Lo tengo que ir a buscar. Sí. Por favor, no me saquen par. Por supuesto que se lo estoy diciendo de verdad. ¿Cómo le voy a estar mintiendo en esta ocasión? Ya, ¿cómo lo hacemos? ¿Nos vamos juntos? O usted me da la dirección y me va a juntar la botellita. La comisaría. El año, mi cabo. Que se le cumplan todos sus deseos. No, señor, no te lo he curado. Le estoy diciendo el cuatro. Te juro que no lo ven. Si vas a tomar, toma conciencia. No me negí. Comparte este video, por favor. Para que en esta fiesta solo tengamos motivos para celebrar. Un año más. Que se va. Un año más. ¡Bravícito! ¡Bravícito! Y esta fue la campaña que hicieron junto a Carabineros. Pedida por Carabineros. Pagada por Carabineros. Pero además las frases. ¿Pagaron o no? Sí, hijo. Oye, las frases, ¿cómo se nacen? ¿Nacen de ti, de los Carabineros? Esta particularmente salió de una pauta que habían hecho ellos. Con las frases que siempre están diciendo. Que siempre están escuchándolo. Ahí sacamos varias y... De esas 42, ¿cuántas eran de tu cosecha? De esas 42, ¿cuántas eran de tu cosecha? Yo no me acuerdo, pero casi siempre son unas 7. Yo no me acuerdo. ¿Unas 7 o 8? Pero a ti se te ha comido como tucutucu, como... Ovenacre. 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 La carabinera. Me acuerdo de una parte donde se... La cava. La cava. La cava. La cava. La cava. La cava. Se acaba de reír en un momento. El sargento. ¿Sí? ¿El sargento? Le daba permiso, le decía, no, usted se puede reír y le daba disculpas formales. No, ¿de verdad? O sea, se supone que ellos no deberían haberse estado riendo. Claro, porque técnicamente estaban trabajando, entonces no... Claro. Pero al final, como que se sonreían al menos. Sí. O sea, cuando no sabes cómo decirle al carabinero, oficial, sargento, comisario, cao, cao, cao. ¿Cómo lo llamas? Oye, te fuiste al chacho porque le dijiste a mi general. O sea, ya ahí te aseguraste. No, que ya estaba un ojo acá. O sea, ya me va a dar mal. Y cuando lo laís, serio, 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 pero ¿cómo se le ocurre con la corbana aquí? Arriana, que es lo que vas a hacer. No me hizo ni idea de Nico, a Nico le gustaba, me acuerdo, yo fue el único que no tomé. Me acuerdo que Nico quería que fuera ese, la repetimos varias veces. Pero fue una experiencia muy bonita y los carabineros muy amistosos en ese contexto. ¿Usted reconoce los carabineros por general en la calle? Eh, sí, sí. ¿Estás salvado? ¿Estás salvado? Sí, una vez, una vez, una malestación, me dijeron, ya, vaya, vaya a sacarse fotos ahí con la gente. Excelente, ¿viste qué sirve? Pero he hecho de todo, de todo tipo, de todos los tópicos, de todos los demás. Pero principalmente han marcado, han dejado alguna huella, por ejemplo, el de los parrilleros. Clásico. Porque todos somos, tenemos más parrilleros, los chilenos. O nos creemos. O nos creemos. Mira, estas son las parrilleros del parrilleros de walkie-talkie junto a Coque Santana. Oye, esta mental frase. ¿Quién tiene fósforo? No había carbón más molido. ¿Está listo el maricón? No hay que parar de hacerle así. Hay que saber foplar. Me falta el carbón. El secreto, papá, sorpresa. Oh, se me quemó el pan un poquito, me parece. Me manché, me manché la cara. Eh, ya, vos ponte una musiquita ahí. Perrito Choco, si las minas no saben, es el asado. O sea, el viento justo se vino para acá. Oh, se me cayó el fuego. Ay, me quemé los pelos en la mano. Le falta un poquito. Estamos listos, ¿eh? Ya, por no le den comida a los perros que se van a quedar acá. No, si es normal, es la grasita, no. Oye, ¿dónde quedó la sal? Ya, pobre, te un minito. Cinco minutos, estamos listos. ¿A quién le gusta la longa? A ti. Ya, pues, sáquense una cervecita ahí. ¿Qué guatió el carbón? A ver, ¿quién está haciendo el asado? Puta, qué hora van a llegar estos hueones, ya está listo, ya. Mirá, que está caliente. Oye, ¿todos pagaron la cuota del asado? ¿Dónde están las mujeres? Oye, ¿hicieron la ensalada? Estamos dando juguito. Está bien que la carne se ponga verde. Pico para todos. A ver, dígame el tiro, ¿a quién le gusta cocida? Me quedo mejor la otra vez, ¿eh? ¿A quién le gusta recocida? No, 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 no los toquen, señor Rocío, lo de vuelta. ¿A qué le gusta punto? No, no, estoy comiendo, estoy probando. ¿A qué le gusta sangrando? Sí, ya vamos, una madre. Perrito, si sobra, hacemos la jaco. La próxima vez, el asado, que lo haga otro. ¿Cómo me llegó la carne? ¿Cómo me llegó? ¿Ya está? El asado que lo da oso en la próxima vez. Vamos, Tomás. Y el perrillero como que va aumentando su cantidad de alcohol en la sangre, entonces al final termina ya más prendido. Y si llamamos a... ¿Llamás a la...? No, no, no. Si se pone maldadoso. ¿Se acuerdan de las campañas presidenciales? Incluso quisieron copiar las correctivas frases y iban pasando todo. ¿Por qué hay que votar por tal y cual? No, 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 no. El público que tiene Wokitoki es universal. Transversal, claro. Sí, casarse con un lado le va a hacer mal, de todas maneras. Y por ejemplo, los movimientos sociales, los estudiantes, ¿le han querido también hacer algo? Eso estaría buena, ¿eh? Los estudiantes, los trabajadores de la salud, los portuarios. El tema social, por ejemplo. Sí, Wokitoki siempre está pendiente, pero lo que pasa es que como este se transformó en una especie de fenómeno que toda la gente empezó a hacer las propias, ya nos quedan libres los temas. No hay temática. Hay de todo lo que se le puede ocurrir. Yo pensaba, nosotros pensábamos hacer de los volados, de millones de personajes y cachamos que ya estaban hechas en internet. ¿En serio? Sí. Pero podía ser la de los famosos, las 42 frases de los famosos. ¿Los famosos? ¿Sabes cómo me veo? La de la oficina es estupenda. Esa es una de las de mis favoritas. Sí. 42 frases de la oficina es una de tus favoritas también. Esa es mi favorita en cuanto a crítica actoral, porque uno se critica cuando se está viendo. Es buenísima. Y lo bueno es que siempre la sacan para épocas contingentes, como el de fiestas patrias, ¿te acuerdas? El de matas patrias. Y lo bueno es que siempre la sacan para épocas contingentes.